MÚSICA Pues empezamos las partidas, somos ciento y la madre Y lo mismo leáis con algún comentario, vamos a intentar hacerlo ordenadamente Y está jugando Miguel Ángel la Jun, ¿no? Y Olivetti está jugando la... O sea que, bueno, pues empezamos los comentarios Dos tier uno, broken Y bueno, ya estamos aquí 400 personas, el Talibán El señor Corbido, patrocinador, Evolutión Goya El señor Juanma... José Manuel Me enseña la mano Al fallarte que la hemos entrevistado Bastante fresca Tiene ahí una trenza Una inquisición Un confi, alguna tiajuña Joder Dos inquisiciones Muy bien, ¿no? Yo creo que se va a quedar, ¿no? No, pero esta tierra es incolora Eso tiene una tiaja de color Es una inquisición Es un tal, ¿sabes? Es un tal, ¿sabes? Es una inquisición Y bueno, también está Ricky Y... Gran jugador Ricky, pero bueno, no es Ricky Vicente Es el... Ah, bueno Ricky, el de los Milbaix está con nosotros El cohesionista de Paix Y yo, el barba Y el barbucio Saludo con la mano Pero no se me ve Es verdad, saludado Bueno, parece que se ha dado Mulligan Yo no sé si me lo habría quedado A lo mejor, ¿no? ¿No lo habríais quedado vosotros? Yo es que no me acuerdo de las tierras Una No, pues mira Una era el Coto Bueno, yo creo que sí me lo habría quedado Joder, petas, buscan negro Le quitas con dos inquisiciones Va a ganar Ah, no, no, no Pero sí se ha quedado Que sí se ha quedado Estamos hablando Ah, vale, vale Vaya mierda de comentar Ya decía yo Ya decía yo Normalmente el libro es una... Dos era un Vision Un Conter, una Chispa Y dos Tiejas Pero no os preocupéis Que como digo yo siempre Como roba la mierda al niño Ya veréis ¿A vosotros cuál de los dos Os parece peor jugador? Como se nota que está aquí Me la me han aglutado A mí me parece que los dos Son grandes jugadores Yolibeti es nuestro jugador franquicia Y Fejero es nuestro guía Es la reserva espiritual de Occidente De hecho Se nota que lo hacen gratis Principalmente Oye, a mí no me flaméis Hijo de puta Bueno, yo me voy a poner una cervecita Dale, que el coche ha robado Que fluya, que fluya Bueno, ya está Aquí podemos acelerar un poquito Está tranquila la cosa Ah, no, hombre Ahí está Ferrero gira a mano como si supiera Es un Electrolize, ¿no? Cozileti, ah, sí Un Electrolize Tal fallate que has jugado los dos mazos ¿Cuál crees que van a ir en el enfrentamiento? Como está en las manos Debería Ferrero Ah, pero en general, en general Yo lo veo muy igual En general, a mí me gusta OGR Por banquilla, no sé Por banquilla que tiene las lunas Puede ser un problema para ellos Si no Si no lo ha planeado Se ha buscado con las fetas Tierras correctas y tal OGR, OGR OGR, entonces Oliveros además tiene que vengarse Porque históricamente Tiene bastantes pérdidas Va bastante por detrás Yo creo que iba una cosa Como 11-5 11-4 Tomatito es el mejor Hemos perdido la cuenta Vamos a hacer apuestas Ya que estamos Venga, sí, vamos a apostar Esto una semana Yo apuesto por Olivetti No estamos hablando de subidas al final ¿Qué le ha quitado? No ¿Qué le ha quitado? Bueno Le ha quitado el Express Nare Para el Confi, está claro Ah, bueno Es lo bueno Electrolizar de base Juega Sí Pero a mí me parece muy tocho Electrolizar, ¿eh? Sobre todo porque es country También, tío ¿Cómo robo la mierda del niño? Se deja Se deja querer Que yo apuesto Digo que yo apuesto por Olivetti Y ahí es cuando Tú has dicho OGR también, ¿no? No, van a Ferreros 3-2 Yo he dicho Que gana OGR Que me gusta más El emparejamiento de OGR Pero vamos Como están las cosas Yo por lo menos esta Se la doy a Ferreros Un rayito fuera Bueno, vamos a ver Qué pasa con el Lerbe Si estuvieran en el otro lado El Lerbe no se daría nunca la vuelta Pero como lo tiene Olivetti Muy probablemente se dé la vuelta Y con un Lighting Para joder los planes Efectivamente Del confidente y demás O un league Que no lleva Está jugando muy en torno En el confidente Ferreros Ocupa el Electroizarra Hasta turno 3 Yo creo que se lo va a quitar Ahora, ¿no? Hombre, será un suyo Porque De hecho yo creo Que hubiera sido Mi primera opción Lo que pasa es que Tiene miedo Que le... Mejor a la Ferreros Si va a curvar No, quiero decir Antes que el rayo Mi segunda opción Ándale, quita Sí, para que no se convierta El Lerbe Porque no tiene La tercera tierra Y demás Pero La mierda de niños Roba la tierra Como dice Alpayate ¿Qué ha sido? Otra delber Un delber Un delber Lo he hecho bien Fedejais Sabiendo que no tenía Tieja Yo le voy a quitar El Electroizarra Yo le voy a quitar El Electroizarra También Claro, porque esto Es carne y cañona Ahora mismo Ya, pero si no te Juegas una tieja O la que te juegas No es hoja Cha Bueno, hubiera da igual Quitarle El Electroizarra Bueno Igual no Le caen seis Seis más dos del rayo Más alguna fecha Y le deja robar Una fecha O diez cañitos Ferrero necesita Argentemente el pulso Lo ha perdido Sabemos que ha robado Parece que es una inquisición Otro confidente No, un edrito ¿Cómo se ha dado la vueltecita La cosa, eh? Conceder Rápidamente ¿Cómo se ha dado la vueltecilla? Sí, sí, sí Ferrero, tu hace botas En menos de seis minutos Y eso que la mano parecía Fresca, fresca Fresca Parecía, no, era Bueno, ahí vamos a por la segunda Aquí estamos haciendo las fotos Para el Facebook Para publicitar Bueno, una mano con Tarmu Con Tierras Con Torro Gírala un poco Gírala Con Zoushack Con Inquisición Tarmu Torshack Tres Tierras, ¿no? Con Tarmu Tierra Un atrito, parece No está mal, pero podría ser mejor La mano de Ori Bastante Oroken Pero... Barbas, faltaste uno La mano con Cryptic Con Relámpago Con... Foto enfocado de lasaya Vaya pedazos Vaya múligas Fresco, fresco Bueno, si hay una tierra Una doble, ¿no? Sí, como tiene el Serum Mission Puedes forzar Aprovechando que sale... Tiene a Delver O sea, Delver Mucha gente fuerza en manos así Con un Serum Mission Pensando que... Obviamente es una obviedad Pero no os parece Tremebundo el Cryptic Command? No Sí Cuesta cuatro Y es un poco lento Depende de la baraja A mí me parece brutal, ¿eh? De controles No, no, a mí me parece brutal ¿A ti no? Yo he jugado en Clever Blue Y me gusta mucho Pero depende de lo que dice el Barbas Depende de la baraja Claro Se deja querer No, no me parece... Depende del mazo, ¿vale? Pero puede ser... Es un finisher En una baraja... Muchas veces en Modern Es un finisher En una baraja de 21 tierras Evidentemente Bueno, se iba por eso Bueno, yo he jugado a Mefors Toda la vida Y con 20-21 tierras He jugado Cryptic Pero tú eres un loco Ya Un loco maravilloso Algunos dirán que un visionario Gracias, gracias, sevillano Un serum visionario ¿Ves cómo te teníamos que haber traído? ¿Qué decían estos que no? Se lo está pensando a muerte ahí el ferre, ¿no? Tiene idea Yo, a lo mejor, un serum, precisamente Que es por lo que comentábamos Que se ha quedado la mano, ¿no? Sí, mira, es lo que va a hacer probablemente ¡Vamos, que es para hoy! Yo he hablado... El Elber Se acojonaba, se acojonaba El Elber, que es lo que le ha matado antes Ya, mira, aquí está No tiene nada para matarle El otro día hablaba yo De la diferencia entre Y qué era mejor Que, a lo mejor, el meter El Conficaz Pensamientos O el Cozylet, ¿vale? El Cozylet te quita muchísimas cosas Del metajuego de Modern Pero es verdad Muchísimas cosas Pero, pero es verdad Que el Conficaz Pensamientos Te quita Cryptis O algún caminante turbio O alguna cosa Muy tocha O muy definitiva Normalmente Dime un caminante turbio Que no es que quite La Inquisición de Cozylet Que se juegue En Model ¿La ESPE? ¿Qué se juegue? ¿La ESPE? ¿De Banquillo? No, un mazo no La ESPE, la Blanca Azul Negra No, no, que estoy preguntando ¿La ESPE es aquí? Es aquí Por ejemplo Es que todo lo que te preocupe Quita casi todo Es que lo que te preocupa Es el resumen a Liliana Que más caminantes se juegan Que te preocupen en el Model Pero vamos Hablar de caminantes No, no, si estoy de acuerdo Hablar de caminantes No tiene sentido Tiene sentido hablar de Confidentes De Tarmogoy De Remu No, claro Por supuesto Por eso digo casi todo Pero que hay un par de cosas A lo mejor que te puede quitar Como el Cryptic El Cryptic te humilla Pero el Cryptic te humilla Si el tío tiene cuatro amadas Piezas de combo Lo más preocupante puede ser Rapoz O el Ángel O cosas así Que te puedas quitar Son costes altos Kiki, Jiki y Ángel Pero ya está De hecho el nuevo pulso este Que ha salido El no sé qué le cae Sí, sí, sí que es fresco Pero esas cartas Esas barajas tampoco Lo único que vas a echar de menos No petar Va a ser Cosas como el POD O Porque yo creo que entrará directamente O un Ángel O un Kiki, Jiki O un Cryptic Entrará directamente por el pulso O dejarán copias de pulso Para tokens Yo no creo que va a falta Porque realmente tokens No es un mazo jugado Tokens Que digas Necesito un pulso Pero peor es de la tormenta Por ejemplo El pulso Bueno, pero eso lo puedes resolver Con Junchar Que también lleva las Junts Que realmente es Eso Que el pulso no se jugaba tanto Por ejemplo Yo la temporada pasada jugué Junchar Me parecía un cartón Pero porque era La respuesta era valida Contra cómo Por remover Cementerios y el piroclas Porque te lo cepillas todo Y ya está Se ha vuelto a meter pulso Porque ha aparecido El grillete Vedalki Un GR La baraja estrella del formato Lleva grillete Por ejemplo O porque matas pot También la baraja En el pot Te cepillas el pot Pero no No es nada más Bueno, está la mesa Con dos tarmos Ahí un poquito Relajada la mesa Eso está bien, ¿no? Tarmo mujer contra mujer Que decimos siempre, ¿no? Tarmo contra tarmo Bueno, es mejor el tarmo De Oliveros Que el de Ferrero Porque lleva Lleva más chispas Condiciona bastante más Poder actualizar al tarmo Se le pone morcillona, ¿no? A vosotros no A él no sé Pero al tarmo Desde luego Al tarmo Fresca, fresca Bueno Morcilla aparte Quiero cerveza ¿Dónde está mi Jun? No, ¿dónde está mi Mític? ¿Dónde está mi Mític? ¿Cosas que pasar? Yo creo que seguiría siendo Una buena baraja La Mític La hubiera detestado Si no lo hubiera perdido En un bar Pues hazla Hazla No ha echarla Pero pues Perdí toda la puta baraja Paso de volver a buscar Cobras, jerarcas, helicarios Y demás Ya Los podéis comprar Muy baratas En Evolution Go Ya no Sé que tenéis unos precios Competitivos Pero Pero me sigue dando pereza Confiscar No ha echarlo Que escondú, pues ¿Qué me mandaría? Mira a mí Mira, mira, mira La tiene ¿Has visto que las está tirando en plan de Mira que mano tengo Jódete Grilletes, relámpagos, cryptic Y otro cryptic O lectin y muslighting, ¿no? Le va a quitar una chispa ¿Los grilletes? Juego de muslighting también esto Y el actualizar ¿Cuántas chispas? Ya le ha hecho una chispa Ve a jugar, ve a jugar Che, todo lo ves bien Hombre, claro En ningún misi en acción El grillete opta a quitarlo Un tarmo de momento De todas formas El grillete ha empezado mejor Cuando se jugaba Mother En la temporada de PTQs y demás Que se jugaba mucho La baraja esta La delber con blanco y demás Y hacías dos porno fáciles Con los linces Y con algún geopodo Que llevaban Era mucho mejor que ahora Tú sí quieres por linces Hay mucho bicho muy bueno Con resistencia 1 También, ¿no? El Smashcaster Aunque no es muy agresivo Pero te lo puedes quitar del medio Y el Bob Una Vendillion Confidente Vendillion Caster Y bueno, a partir de ahora Según Christian Menéndez Va a estar el Hada 2-1 Que te... Que te gonfea Y aquí le saludamos Menéndez Esa que Una puta mierda Por un azul Un 2-1 vuela Que cuando entra al juego Te devuelves un bicho a la mano Y se muere Que dice... Hay gente que dice Entre ellos al principio Duncan Que luego intento disimularlo Pero... Ah, el amigo Duncan también Sí, sí, sí Duncan también decía al principio El cartón de los mundos Y se lo dice No, la asociación Jugabilidad limitada Ah, se come el pulso Jugada la broca Pero se moza La cara de ferrero Hay un de que ahí Hubiera estado mejor Mejor, ¿eh? Tendrías que haberse lo jugado Con dos cojones, hombre Y a decir A la mierda de niño Te iba a vacilar de niño Le hubieras caído Con la alfaza ahí en la boca Y que se callara Sí, sí, la verdad Pues por ahí por ahí, ¿eh? No te creas Si tuviera Flash, sí Ese Hada sí que sería la polla Rollo para salvar mis bichos Y tal Pero sin Flash es un poco más Ah, sí, si tuviera Flash Nah, pero aún así Porque Aunque tuviera Flash Había un león Que hacía exactamente lo mismo Pero tenía coste 2 Coste 2 Pero que aún así No sé Nunca se ha planteado Ni siquiera jugarlo Y Flash ahora el bulto Flash ahora el bulto Flash ahora el bulto Aquí tenemos al Fallate Al Fallate haciendo la competencia Corbis por el chiste del mes Yo he visto que con esto Del IVA ha subido todo Ha subido el precio de todo Menos del pan O sea, el pan no ha subido Tuvo que bajar mi madera por él Madre mía Tengo dos chistes Tengo dos chistes El producto de necesidad Luego los iré contando A lo largo de la Aprovecha, aprovecha ahora Mira, sí, hay un momento Ahí de tensión Todavía no hemos bebido nada Dice Dice ¿Y yo? Dice ¿Y yo qué tal? ¿Qué tal te va todo? Dice Pues bien, tío Muy bien Dice Ah, pues me alegro Dice ¿Ya has encontrado trabajo? Es que no lo cogéis Es que es demasiado Pensaba que ibas a contar Pensaba que ibas a contarte Es bastante mejor El de Tío, tío Después de tanto tiempo en paro ¿Por qué he conseguido trabajo? Ah, trabajo estable No, trabajo es yop Pensaba que ibas a contar Te has degradado un poco más No, ha habido un cryptic ahí Te lo giro todo Bueno, ha pegado ahí con alegría Y le han debido entrar Ah, quizá hemos comenzado una partida de maña No ha habido un cryptic se lo giro todo Bueno, parece que está Sí, está totalmente despistado Está calentito, ¿no? El amigo Miguel Ángel está calentito ahí, ¿no? Está ahí el tío Sí, tiene una candela al lado En carne viva Y se pues pegó Claro ¿Tiene otro criptico en mano? Sí Pues está mal Si está bloqueando con un conci Es que le queda Es que está Si fuéramos competentes Y supiéramos la vida Sí, las está apuntando Corby Este momento Ha puesto La F de Ferrero Y la O de Oliveros Sí, bueno He tachado Tu apunte anterior Que habías puesto Una flecha para un lado Y otra para otro De hecho Me vas a perdonar De hecho Vamos a hacer Vamos a hacer la foto Para el reportaje fotográfico Bueno, ahora Estoy para el otro lado Esto Ferrero baja bicho No baja bicho Baja bicho No baja bicho Sí, baja bicho ¿Qué hace Ferrero? Ferrerín Otro blocker ahí Otro chum blocker Bueno, la mierda al niño La afición pide una chispa Y acuinta Pero la tiene Sí, sí, sí Y te mandas ya la niña Pues la niña la ha gastado No, no la ha gastado No, no la ha gastado No sé Tienes que hablar más al revista ¿Ves? Hola, salto Lo tiene, lo tiene Ya robo la niña Lo tiene ¿A qué tiene? ¡Cómo roba! ¡Cómo roba! ¡Cómo roba! ¡Muy al vino! ¡Y las mujeres! ¿Vale? Se los piensa Un momento patrocinado Fútbol No hace de tocar No hacen nada Baja, baja Otro termo Fantástico Ahí va, qué chorrazo Y le queda la sorpresita De la chispa El grillete Por lo que pueda pasar El grillete se está poniendo morcillón Con las islas Es verdad que tenía el grillete aún Sigue teniendo las mismas islas Que hace dos turnos Pero bueno Canal Plus 30 No me puede quitar una elfa ya Mucho más que pega El sevillano está de vacaciones Volverá Volverá I'm back Bueno, ¿qué creéis? ¿Que es inelventable esto ya por parte de C0? Depende de lo que pese Ah, no Estamos aquí Jun Charm Jun Charm es la respuesta Sigue pegando con alegría Jun Charm es la solución a todos sus problemas Jun Charm ahora mismo Al igual no tiene algún conte Jun Charm Se pasa Se pasa el tarmo por el culo El grillete por el ojete Jun Charm for the wind Mira, mira qué fresco Qué grilletazo se va a comer Los grilletes son muy buenos Pero muy lentos, ¿no? Sí Es una baraja muy rápida ¿Cómo veis el grillete en esa baraja? Muy bueno Muy bueno De hecho Todas las listas llevando Se han subido al número a 3 Demasi Directamente Con el tarmos ahí Con los decking Muy bueno Yo grillete Esta baraja no la he jugado Pero la anterior Estuve jugando la Next Level Blue Y es un cartón impresionante Menos Level Blue Que son todo Aquí también El problema es el número El número de tierras Que son 21 Grilletazo al canto Quien no puede activar En este turno De momento La verdad es que es un dolor de muelas El puto grillete Yo he jugado hoy una partida Contra grilletes Y al final Si tienes un montón de bichines Te la pelas Grillete ¿Un grillete contra ti? Grillete ahí Me ha apretado Hombre El problema es el grillete Cuando dices tú Que se ha un montón de bichillos Va a ir cambiando Todos los bichos Y al final Te vas a quedar tú Sin bichos Y a lo mejor Va a comer 10 años Pero te ha limpio la mesa ¿Cómo sabe? Sí, pero por fin Si estás a ver Si voy tarde en llegar Y le has quitado Aventura espacial Se ha acabado la partida Y nosotros aquí Hablando de gobierno Sí, porque Oliveros Se ha adicionado Lo que era el termo Se ha comido un termo No sé cuántas vidas estaba Pero seguramente ha jugado mal Hay que rajar un poco de él No, seguramente Habrá Haya jugado bien Bueno, vamos a banquillear Y a explicarlo Y a verlo un poco Y a verlo un poco